hola mis amigos de américa plus ya aquí llegando a la ciudad de noir la ciudad de noir más o menos con cuenta con unos 307 mil habitantes más o menos en la época que yo vivía aquí no llegaban a 300 mil creo 270 y pico pero bueno yo viví casi hace 14 o 15 años aquí y justamente ahí al frente en una de esas casas yo viví en el mercado rojo ahí mismo en esa esquina porque yo vivía en yersi city y un amigo que se quedó solo la mujer se murió pero me dijo oye vámonos a vivir allá que estamos cerca los trabajos y todo y así fue es una ciudad un poquito peligrosa en esta área nos robaron un carro a nosotros nos robaron estando durmiendo se nos llevaron de ahí del frente pero les digo de verdad que esta calle elisabeth aveño aquí en noir es totalmente peligrosa entonces mis amigos vamos a empezar desde aquí llegué a esta calle porque me trae muchos recuerdos pero yo les digo es muy peligrosa y vamos a caminar un poquito miren hasta la policía por ejemplo ahí vamos a ver cómo hago para que no me detecten que estoy firmando que yo no le gusta que que uno filme porque estoy manejando y bueno vamos a a que pase ahora la patrulla se va de largo bueno esta es la calle que les digo es bien peligrosa y y yo viví creo que unos tres años aquí en esta área y casi la mayor parte de fines de semana siempre estaban las cintas amarillas porque se peleaban por la droga entre ellos mismos habían asaltos habían robos este en elisabeth aveño entonces este era aquí en esta área yo vivía y no no fue creo tres años dos años y medio y me tuve que que irme de aquí porque en realidad uno ocurrió un peligro lo que pasa que como mi amigo tenía la casa ahí entonces yo le acompañé y trabajábamos juntos entonces nos llevamos al trabajo los dos y todo pero aquí es un peligro mi gente por eso que yo no yo no me quiero bajar porque bueno está un poco desolado no hay no es como en el fin de semana digamos que ya es viernes en la tarde del sábado que la gente está con esa ganas de salir a a las barras a comer a estar en todo entonces ahí cuando se promueve se promovía lo que era incluso la droga todo eso y eso es más por eso o peleas de eso que existían aquí y un día que llegábamos hablando de lo que nos robaron el carro un día que llegamos como a la dos de la mañana de un de una fiesta nos robaron en la mañana nos cortamos para irnos a desayunar y se nos habían llevado el carro eso era una una locura sin saber a dónde está ese carro lo encontramos como a los cuatro días se habían llevado se habían comido papas de mcdonald todo estaba tirado ahí teníamos una caja de perfumes o no no habían robado todo lo que había atrás y lo dejaron en irvington de esta ciudad para atrás en irvington nos habían dejado el carro botado que se habían chocado la llanta había explotado la llanta de adelante así que en esta área yo venía a lavar aquí estaba el hondri aquí se lavaba y son recuerdos pero todavía casi no se ve el cambio aquí no se ve el cambio de esta área porque en otras áreas que había así gente así de esa índole han cambiado porque ha llegado mucho portugués mucho brasileño entonces totalmente está cambiado miren todo esto es un mundo diferente y muchos de ellos en este parque esto es lleno de gente también en el verano de la gente que no es un peligro prácticamente y son tantos recuerdos que uno uno lleva porque viví aquí en Noor en la ciudad de Noor esta es la Broa Street esta es una de las calles también que no es tan fácil estar si uno se baja porque la mayor parte también hay mucha gente que no no es buena y también hay tanto como latino y de todo como en todo lado pues entonces no se puede dirigir a una sola comunidad o a una sola raza pero es un poquito delicado esto es un poquito algo que parece que no pasaría aquí en los Estados Unidos pero mentira yo creo que en el mundo entero está la situación mala y siempre ha sido lo que pasa que que desgraciadamente no antes no se tenía las redes sociales como ahora y por medio de esto pues uno está a sabiendas de todo entonces esta es la calle principal la Broa de esta área porque también tenemos la Ferria Street que es totalmente diferente un mundo más tranquilo por aquí también está el cerca estamos al edificio donde que yo hice por primera vez mi residencia de aquí de los Estados Unidos y queda aquí en la Broa Street aquí yo hace unos 16 años más o menos eh conseguí mi residencia un poquito más bueno así es que mi gente esta es la calle famosa Broa Street no como les digo los fines de semana son diferentes eh totalmente ahora es un domingo en el mediodía la gente ya no está como otros días tanta gente que ahí si en verdad que es un poco más peligroso pero es totalmente diferente vamos a recorrer un poco esta calle y como les iba diciendo pero este es el el edificio a donde yo hice los la residencia miren ahí está este es el edificio estamos pasando justamente ahora y seguimos la la Broa Street que se ve muy sola no se ve tanta gente como otros días entonces el entonces noar tiene cosas muy bonitas y también así hay áreas que uno tiene que tener cuidado de caminar y siempre por aquí la policía siempre está pendiente ahí está la policía pendiente ahí está la policía ahí está la policía está chequeando ellos no pueden permitir miren cómo está ahí él está dirigiendo algo le voy a filmar un poquito debajo y le filmo ahí está él en realidad pues no no puede estar filmando y manejando eso es lo que ellos pero bueno estamos tratando de hacer algo para que más o menos vean este la la Broa esto totalmente son días que a veces está totalmente llenos llena de gente miren esa la gente que está ahí esperando los buses así esta es la famosa y hay áreas para la izquierda si yo me voy hay áreas que en realidad es un peligro ahora yo quería venir por acá porque venía más o menos recordando a donde yo vivía un tiempo a donde también tenemos historia la gente cuando llegábamos Entonces ustedes pueden apreciar, miren aquí estamos ya entrando casi a lo que es el área de Penn Station a donde se cogen los buses y los trenes. Aquí uno puede ir y conectarse hasta ir hasta Los Ángeles, desde acá, desde New Jersey, Newark. Aquí hay buses y trenes para de un lado ir a otro y conectarse para otros lados. Esta es la famosa Penn Station. Ahí ustedes pueden ver. Si lo corremos así. Esa es la llegada del tren, es donde justamente dice Penn Station. Estos son los túneles que se comunican de hoteles, de todo a la Penn Station. Estamos al otro lado.